Es mucha la concurrencia que tenemos en el día de hoy, aproximadamente entre 40 y 50 pacientes y las patologías en realidad más frecuentes siempre son, vemos mucha obesidad, hipertensión, diabetes y ahora el tema de las fichas escolares, también tenemos mucha concurrencia de gente porque ya comienzan las clases y están todos necesitando, se les llenan las fichas para la escuela La verdad que ya vengo desde un operativo, ya voy viendo 40 pacientes y estoy comenzando con el segundo operativo que bueno, ya llevo 5 pacientes y principalmente en todo lo que son estos controles que son para chicos en edad escolar miopía, astigmatismo, hipermetropía, generalmente los que cuando ya requieren el fondo de ojos se los deriva a un centro más especializado o al hospital de niños Hasta el momento estamos haciendo los controles de los carnés porque están llenando fichas médicas y bueno, vamos con 4 o 5 pacientes recién pero más adultos, colocando los adultos los papás vienen a acompañarlos a los hijos para hacer las fichas médicas y aprovechan ellos para poder completar los carnés también Es muy bueno porque la gente muchas veces no se puede trasladar a los centros más grandes Hacerme tomar la presión y hacerme control